Oye mami, ya se que pedir para mis reyes magos Ah, si? Y que les vas a pedir, o que? Les voy a pedir un venado mami Pero eso es imposible hijo, mejor pídate un Max Steel o un Nintendos O esas cosas de chavos raros No, no, yo quiero mi venado Hijo, como chingas la madre Órale pues, órale pues, te voy a traer tu pinche venadito Contento Listo, ya lanzó su globo a mi hijita, órale vayas a dormir Andale, ay como me caga mi hijo Al día siguiente Órale mi hijo, estas un pinche venado A la vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bonito! No se sienten ellos magos ¡Jajaja! 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 Y así fue Y así fue como usted Oh, querida audiencia Supo la historia de por qué el venado Está secuestrado Está secuestrado ¿Qué es lo que se siente? ¡Jaja! ¡Jajaja! Gracias.